Guinea visó en África, así donde fueron adoptados dos chiquitos de ese lugar, abandonados en la Comisaría de Mujer en Bahía Blanca. La saludamos Isabel, ¿qué tal? Buenos días, gracias por este contacto. Buenos días a todos ustedes, muchas gracias. Antes que nada preguntarle Isabel, ¿qué sabe del estado de salud de los dos pequeños en Bahía Blanca después del abandono de la familia que los adoptó? ¿Cómo están los chicos? Bueno, lo que me han dicho las personas es que están muy bien, los chiquitos están bien, fueron bien tratados y todo, los chiquitos no tienen señales de maltrato ni nada de eso. Gracias a Dios que están bien. Isabel, ¿qué sabe respecto de los argumentos de este matrimonio, de esta pareja, del papá en particular, que parece llevarlos a la comisaría para abandonarlos de esta manera? Lo único que yo sé es que ellos perdieron el empleo, ellos se pasaron de casa, que yo supe, y se fueron a un lugar más tranquilo con los chicos, y ahí que parece que la esposa tenía depresión, está empastillada, ella me ha dicho que está tomando pastillas. Entonces, el esposo no sé cuál es su estado, no lo puedo saber, pero no debe estar muy bien, puesto que tomaron esta decisión tan difícil y tan mala. Es una pésima decisión. Isabel, ¿no se supone que como mínimo el matrimonio debió haberse comunicado con ustedes, con el lugar desde donde habían traído a los chicos? ¿Si tenían una situación compleja antes de proceder al abandono? Claro que sí, al menos conmigo si me hubieran llamado hubiéramos solucionado esto, que no hubiera llegado a ningún, no hubiera tenido ese camino, porque ahí nosotros ya entramos con otra cuestión. Yo sé que se comunicó con nuestra representante, y nuestra representante le dijo que por favor buscar ayuda psiquiátrica, que yo tenía que resolver este problema con los chiquitos. Y bueno, lo que sé es que ella no la buscó, la ayuda psiquiátrica, parece que fue psicológica, pero no sé ya, esos pormenores no lo sé. Isabel, ¿qué se puede hacer ahora con estos dos chiquitos? ¿Se los puede dar en adopción otra vez? ¿Cómo sería el procedimiento? El procedimiento sería que los padres mismos que lo tienen, porque ellos son los padres, como padres biológicos prácticamente, entonces ellos son los que tendrían que dar en adopción a estos chiquitos, ellos tendrían que enfrentar y firmar para dar en adopción a estos chicos, porque ellos ya están en Argentina, ya están acostumbrados, no es para volver porque son los hijos de ellos, simplemente hay que resolverlo, eso tiene que ser un juez que lo resuelva y vea la mejor manera, los documentos parece que van a ser entregados, para que sepa, yo me comuniqué con ella, con la madre, y le dije que por favor entregara los documentos, hiciera algo por los niños, ella tenía que ser la que los entregue en adopción. ¿Podemos saber un poquito más, aunque sea una pincelada, de lo que ha sido la vida de estos dos mellizos antes de venir a la Argentina, Isabel, por favor? Sí, ustedes saben, el perfil de Casi Manuel reciben niños que la mamá muere en el parto, la mamá murió en el parto, ellos dos y los gemelos normalmente son muy frágiles, son muy vulnerables, entonces ellos me traen gemelos y más que se murió la mamá, entonces esos chiquitos siempre tuvieron, bueno ellos son muy inteligentes, pero tienen sus problemas de aprendizaje, no sé, algunos problemas de aprendizaje, no sé exactamente cuáles, porque aquí no hay medios de diagnóstico y todo, pero son chicos normales completamente, han crecido bien, crecieron muy amados, aquí mucha gente los ama, aquí, y claro, esta familia que no tenía hijos se presentó para esto, y entonces yo pensamos que cumplían los requisitos y pasaron por el representante que podían tener esos chicos, porque... Señora, buen día, usted dijo una familia sin hijos, pero ellos tienen una hija adolescente, cuando fueron a adoptarlos... Bueno, perdón, perdón, sí, se me olvidó que tenían hijos... ¿Dijeron que no tenían hijos? No, 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 dijeron que tenían una chiquita, no, no, fue a mí que se me olvidó ahora, disculpen. Está bien, quería preguntarle, el trámite de adopción y todo lo que hicieron, ¿fue legal, correcto? Totalmente, totalmente legal, porque nosotros todos lo hacemos con abogados, son abogados que trabajan con nosotros, nosotros entregamos el proceso de la madre ya seleccionada por nuestros representantes en Argentina, por la psicóloga, pasando por todo eso, y entonces se juntan con el proceso de los niños y se entrega en manos de un abogado que lo mete en el tribunal, y ahí corre todo el proceso. Cuando ya el proceso acaba, entonces ya se comunica a la familia que puede venir por los niños. Isabel, ¿la casa que usted representa físicamente, dónde está? ¿Desde dónde nos está hablando usted en este momento? Desde Ginevizau, la capital de Ginevizau. Los chiquitos salieron entonces del lugar donde usted está legalmente, no hay ninguna discusión. Sí, claro, no, ninguna discusión. ¿Hay alguna inconsistencia en cómo entraron en la Argentina o también fue un ingreso legal, según ustedes conocen? Bueno, lo que yo sé es que ellos cuando, ellos se les da una nota para que puedan tener una entrada humanitaria. Ahora ya es diferente, cambió, en este momento es diferente, pero cuando ellos estaban, antes se les daba una nota y ellos llegaban así, pasaban en tránsito por Brasil y llegaban a Argentina y con esa nota podían entrar. Pero también se les daba otra nota en Argentina, que según es lo que yo sé, ¿verdad? Y de ahí ellos tenían que presentar para hacer comenzar la idoneidad de adopción, ¿verdad? Lógicamente con la homologación, perdón, de la sentencia. Homologar, claro, claro. Que sea legal en los dos países. Sí. Isabel, ¿cómo llega este matrimonio a los gemelos? ¿Cómo llegan a casa Emanuel a proceder a la adopción? Llegaron porque ya ellos presentaron primero una carta de petición de adopción, diciéndome quiénes son ellos y todo. Y vi que era un matrimonio que ya tenía varios años de casados, porque aquí tienen mínimo cinco años de casados. Y casados, casados. Porque aquí no aceptamos unión libre ni nada de eso. Y entonces, cuando una vez que son aceptados así, se mandan con los representantes en Argentina y ellos son los que hacen todo el seguimiento. Esto lleva muchos meses antes de todo esto. Y después de que ya ellos ya dicen que están bien, entonces ellos preparan los documentos de adopción que son todo lo que se pide, que tiene que ser autenticado completamente por negocios extranjeros y por todo de Argentina y notario y todo, y vienen para Guinea Bissau. Así fue que llegaron. Bien. Isabel, ¿es la primera vez que afrontaron una situación como esta? De chicos que son adoptados y después abandonados. Sí, es la primera vez en toda... Para mí, yo estoy súper, súper mal con esto. Me siento muy mal. ¿Cabe la posibilidad de restituirlos al hogar en algún escenario? ¿Esa posibilidad de volverlos a Guinea? Yo pienso que lo mejor es que se queden en Argentina, ¿verdad? Yo, bueno, voy a tener que comunicar eso a mis socios del gobierno, ¿verdad? Yo voy a tener que hablarlo porque nosotros somos socios. Estamos bajo la tutela de un ministerio y, por tanto, yo voy a tener que comunicar al ministerio porque esto es... Ayer justamente estuvimos hablando de todo esto. La preocupación del gobierno de que los chiquitos salen adoptados y que no se pueden seguir adecuadamente, pero nosotros, a pesar de que pedimos fotografías y videos y de todo, pues entre todos los que están allá, ellos se siguen también porque se juntan, hacen fiestas juntos. Todos los guineses se juntan así. Pero yo no sé esta familia, ¿verdad? Esta familia no pensamos nunca porque enviaban sus fotos, sus videos, todo normal. Isabel, muchas gracias por este testimonio. Ha sido muy amable. Mucho gusto para servirlos. Estábamos en vivo allí desde Guinea-Bissau, justamente, o Visó, donde vivían los chiquitos antes de la adopción, casi en horas del mediodía. Se escuchaba incluso el hogar de Isabel con mucho bullicio de chicos que están allí siendo en este momento contenidos y próximos seguramente a ser adoptados en algunos casos. La familia que por ahora los contiene en Bahía Blanca es probable que esté con los chiquitos un tiempo más, ya que también tienen un pequeño de la misma procedencia. Pensando en el mejor bienestar de los chicos, ¿no? Ojalá que puedan quedarse en nuestro país, en el país que los adoptó también, hablan castellano, y que puedan tener una vida mejor, ¿eh? De estos años anteriores que ya acabamos de escuchar, lo que tuvieron que atravesar. Hacemos un stop aquí. Hacemos un stop aquí.